Señora y Madre Nuestra Cristo, alcánzanos sus gracias, protege nuestros pasos en nuestro caminar. A ti clamamos y suplicamos, concédenos vivir en paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor, nuestra fraternidad. Oh Madre que a domingo diste el rosario, para hacer más fecunda su predicación. Que siempre caminemos, tomados de tu mano, unidos como hermanos en una oración. A ti clamamos y suplicamos, concédenos vivir en paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor, nuestra fraternidad. Señora del Rosario, constantes te pedimos, condúcenos a Cristo, maestro y salvador. Y mientras predicamos, la buena nueva al mundo, haz que tu amor profundo, alcance al pecador. A ti clamamos y suplicamos, concédenos vivir en paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor, nuestra fraternidad. Te pedimos, Madre, que el rezo del Rosario, nos lleve a contemplar, el rostro de Jesús. Y meditando siempre, en todos los misterios, hagamos más sencilla, nuestra evangelización. A ti clamamos y suplicamos, concédenos vivir en paz y en unidad. A ti clamamos y suplicamos, alienta con tu amor, nuestra fraternidad.